Amigos, están entre los mejores y más brillantes de la tierra, pero ¿están dispuestos a obedecer? ¿Están dispuestos a responder el llamado? No importa cómo sirvan a Dios, lo que importa es su predisposición a obedecer su orden, como lo dice Isaías en el capítulo 6. ¿Están dispuestos a poner en el altar sus talentos y decir, ¡Heme aquí, Señor! ¡Envíame a mí! Fue un momento terriblemente doloroso, más doloroso de lo que me atrevo a recordar. Sentía que no tenía más que mis fracasos para ofrecerle a Dios. ¿Qué podría querer Él de mí? La respuesta a esa pregunta podría sorprenderlos, porque existe una fuerza que proviene de la debilidad. Hay una fuerza que se oculta en el fracaso. Tal vez no lo crean, pero es así. Yo soy la prueba. La respuesta a esa pregunta. La respuesta. La respuesta. La respuesta. La respuesta. Música Eh, ¿y mamá? Está en la colina con tu padre. Creo que están por mover la casa. ¿En serio? Que no se te ocurra ninguna idea. Tu mamá dijo que te quedaras a hacer tareas. Ya las hice. Josh, vuelve acá. Yo sabía desde hacía tiempo que iban a mover la casa, pero no sabía exactamente cuándo y estaba emocionado. ¿Cómo iban a hacerlo? Yo solo era un niño. ¿Qué sabía yo? ¿Bajaría un helicóptero del cielo o un avión levantaría la casa para llevársela? Esta casa me pertenece y se queda aquí. Quiero a todos fuera de mi propiedad ya mismo. No, no paren. No piensa evitar esto. Los quiero a todos fuera de mi propiedad. Lo siento, Wilmot. Según esta orden judicial, la casa le pertenece a Junior. Y si él quiere, puede moverla. Pero yo mismo la hice. Y se la prometiste a tu hijo. Nunca dije eso. Lo olvidaste porque estabas muy ebrio. Tengo testigos. Nos llevamos los arbustos. No te llevarás nada, Junior. No tenía idea del conflicto que se desataría esa mañana. Imaginé que toda esa gente en la cima de la colina tendría una especie de celebración. Pero en lugar de una fiesta, me encontré con el sufrimiento y el caos de mi familia, expuestos frente a nuestros vecinos y supuestos amigos. Los hermanos habían decidido apoyar a mi hermano Junior contra nuestros padres. Fue vergonzoso y penoso. Y algo dentro de mí se rompió ese día. En ese momento me paralicé. Mi mente se nubló. Creo que emocionalmente me quebré porque olvidé por completo lo que pasó en los siguientes minutos. Pero lo que sí logro recordar es que bajé la colina corriendo, frente a todo el mundo, llorando y gritando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mentiras. Si te importara, no harías esto. Te has sentido abandonado. Te odio, Dios. Te odio. Alguna vez sentiste que a nadie le importa si vives o mueres. Te odio, papá. Así me sentí yo a los 11 años, mientras me ocultaba en ese silo. Sentía que no tenía a quién acudir. Te odio. Te odio. Y sentí furia. Estaba enfadado con Dios, si es que Dios existía. Y lo maldije. Lo insulté de todas las formas posibles. Y también insulté y maldije a mi padre porque sentí que él también me había abandonado. Mi padre era alcohólico. El ebrio del lugar. Mi madre tenía tanto sobrepeso que era prácticamente inválida. Una de mis hermanas después se suicidó. Mi otra hermana se unió al ejército con tal de escapar de casa. Mi otro hermano, Wilmot, llegó a demandar a mis padres en un tribunal. Yo no era muy feliz en ese hogar. Y recuerdo que muy a menudo me sentí solo. Sentía que estaba a solas. Me quedé en ese silo unas tres horas, tal vez más, y nadie vino a buscarme. Finalmente, tuve tanta hambre y sed que volví a casa. Ese día, le cerré la puerta a Dios. Y tal vez lo que más me dolió fue que nunca más volví a casa de algún amigo. Sentía vergüenza. Creo que en realidad dejé de creer que el amor es paciente o tierno, que se regocija en la verdad. Y para ser sincero, no pensé que esa puerta volvería a abrirse. No, no pensé que la puerta a la puerta a la puerta. No, no pensé que la puerta era de una puerta. No. No, no pensé que la puerta a la puerta. No, no. No, no. George, ¿qué haces aquí? ¿No tenías trabajo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muy bien, vacas! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace ese hombre con las vacas ahora? Es peor que lidiar con un niño, él y su licor. ¡Rápido! ¡Tengo mis propios quehaceres! ¡Y debo salir a ser los tuyos también! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Por Dios, no otra vez! ¡Wilman McTowell! ¿Estás ordeñando estas vacas o tratas de matarlas? ¡Tengo cosas que hacer! ¡Tengo que hacerlo todo yo! Lo único que haces es ponerte gorda sin parar. ¡Eres un viejo borracho! ¡Esa vaca ya no tiene más leche! ¡No puedes encargarte de una vaca, por el amor de Dios! ¡¿Quieres más?! ¡¿Quieres más?! ¡¿Quieres más?! Te odio, te voy a matar ¿Me oyes? Juro que lo pagarás Ya vas a ver Mamá No puedes, no puedes levantarme Llama güey Mamá Mamá Él cambiará hijos Que cambiará Trae a Wayne Si sigues llorando No ayudarás a nadie, George Gwen Bailey estaba acostumbrado a que mi padre lastimara a mi mamá Y estaba acostumbrado a que yo le pidiese ayuda Él trabajaba en la casa porque mi mamá era demasiado pesada Y no podía con las tareas domésticas Solía resolver bien esas situaciones Aunque no solo hacía eso Para lidiar con mi padre Yo no necesitaba ayuda de Wayne Ni de nadie No simplemente hacía eso Oni Schip En亞 Si Hear 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 ear Cuando creces en una granja, aprendes a hacer muchas cosas, y todo te fortalece. Si sabía que unos amigos vendrían a casa, yo mismo me encargaba de él. En parte para evitar la vergüenza de tener un padre alcohólico, y en parte para vengarme por lo que le hacía a mamá. ¿Qué estás haciendo? ¡Quédate ahí! ¿Qué haces? No fue mi intención. George. Soy tu padre, George. ¡George! ¡Y qué buen padre eres! ¡No hagas ruido! ¿Me oíste? ¿Qué? Hola, señor O'Brien. Hola, señora O'Brien. Hola, George. ¿Dónde está tu padre? Él, eh... creo que está en la ciudad. Pero mamá está adentro. Los espera. Gracias, George. ¡Pasen, amigos! Pasen. Aquí estoy, sacando un pollo del horno. Siéntense donde quieran. Dejaba a mi padre toda la noche en el granero. No sé cuántas veces lo hice. Pero hubiese hecho lo que fuera por humillarlo. Recuerdo muy bien que lo veía salir a ocultar las botellas. Luego yo orinaba en ellas. Una vez la policía me apartó de mi padre cuando intenté ahogarlo en la tina. Recuerdo que lo odiaba mucho. Solía ir al baño y hundía su cabeza. Lo hundía en el retrete y lo descargaba. Era un niño y yo solo quería... Solo quería que no lastimara a mi madre. Y nunca lo logré. Él jamás se vengó de mí. Pudo haberlo hecho. Después de todo, yo era un niño. Cuando estaba sobrio, y no era por mucho tiempo, debía darse cuenta de lo que le hacía a mi mamá y a la familia. Creo que se avergonzaba. Nunca tuve la certeza, pero la vida seguía. No, 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 no. Esto está muy bueno. ¿Terminaste con la cubeta en el establo? Sí, sí, claro. Hay panecillos en la cocina. Bueno, seguimos con la cosecha. Hace siglos que no comí así. Sí, no es mucho lo que falta. Aquí están. Escuchen todos. Estos acaban de salir del horno. Oh, qué bien. Tómenlos. Gracias. Y si quieren ponerles mantequilla, aquí tienen. Y Josh, tu padre y yo tenemos que hablar contigo después. ¿Cómo están, pequeños? ¿Sí? Sí. Oh, vaya. Sí. Hermosos. Les traje algo. Quiero que obedezcas a Wayne. Sin excusas. ¿Por cuánto tiempo no van a estar? Bueno, no lo sé. ¿Una semana? Diez días a lo sumo. Eso es un largo tiempo. ¿Por qué te alteras? Tu padre y yo ya viajamos otras veces. Wayne sabe cómo ocuparse de ti. Tú haz lo que te diga. ¿Y si voy con ustedes? Una vez me llevaron. Jocelyn David McDowell no puedes venir. Empiezas la escuela en estos días. Y quiero que me escuches. Cuando vuelva voy a preguntarle a Wayne cómo te portaste. Y si me dice que no obedeciste, voy a tener que castigarte. ¿Me entendiste? Sí, mamá. Ah, de acuerdo. Ahora vete a dormir. Voy a ver si Wayne lavó los platos. Presentando Superman. Presentando Superman. lo del mundo en typically y preparo en esos metros. ¡Me distorsión! ¡Si緘e la flama! ¡Si, hombre extraña! Lo del mundo ¡Si! ¡Si! ¡Si ese 32-yan Musk! Relájate, Josh. Relájate... ¡No te haré daño! Josh, quédate conmigo Sí, no te haré daño Sabes que esto te gusta Es raro si sabes que te gusta Sí, no te haré daño No te haré daño No te haré daño Se quedó en casa dos o tres años Luego se marchó Sabía que realmente lo habría matado A medida que crecí, los deportes fueron mi vía de escape En especial el fútbol y el basquetbol En ocasiones venía mi mamá a los partidos Pero jamás me vio jugar Lo único que hacía era sentarse en el auto y llorar Porque era demasiado obesa para sentarse en las gradas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Josh, no, no Olvídalo Antes de morir, quiero ver algo Mamá, no, no vas a morir Yo quiero ver que te gradúes de la preparatoria Mamá, termino en dos meses, lo sabes Pues sí lo sé, hijo Josh, debes prometerme tres cosas Tienes que prometerme que jamás te vas a volver alcohólico Y que no maldecirás Prométeme que vas a ser un hijo del que me sienta orgullosa Claro, mamá No, prométeme, prométeme Lo prometo Descansa, ¿sí? Sí Después de graduarme de la preparatoria Me uní a la Guardia Aérea Nacional con algunos amigos Fue en el verano de 1957 Pero al no poder ingresar al entrenamiento básico junto con mis amigos Me uní a la Fuerza Aérea Eso me permitió estar con mis amigos por dos semanas de entrenamiento activo En la base aérea de Lackland Pasaron esas dos semanas y mis amigos volvieron a Michigan Pero al aviador George McDowell le quedaban diez semanas de entrenamiento básico Y tres años y nueve meses de servicio activo Y todo por estar con mis amigos dos semanas más Tras el entrenamiento me asignaron a la base aérea de Dover en Delaware En teoría, yo era mecánico a cargo de los aviones C-124 Grandes aviones de carga Aunque mi verdadero trabajo era jugar como base en el equipo de básquetbol del lugar Mi primer sargento estaba orgulloso de mí por ser el delantero lanzador de su equipo Ustedes deben apoyarlo para evitar que lo paren Que él quede bien abierto Y créanme, me consintieron en muchos aspectos Aún así tenía que trabajar Pero a veces ocurren imprevistos Doctor Stateman, hay emergencias Doctor Stateman, por favor Gracias De nada, es un placer Es muy amable Vas a estar bien Michael Crawford, 3-4-0 Michael Crawford, llamar al 3-4-0 ¿Aviador MacDowell? Sí, señor Soy el capellán Gardiner Sí, señor ¿Qué sucede? Es sobre tu madre ¿Mi madre? ¿Qué le pasó a mi madre? Es que falleció, hijo ¿Qué le pasó a mi madre? Solo quiero ver que te gradúes de la preparatoria Y luego quiero morir ¿Morir? No puedo seguir, hijo Tu padre me rompió el corazón ¿A dónde vas? A Union City Vamos, sube Dicen que nadie muere por un corazón roto Pero yo sé que sí Los abusos de mi padre rompieron el corazón de mi madre Y ella perdió el corazón de mi madre Y ella perdió el deseo de vivir Yo, por otra parte, bueno Endurecí mi corazón Y decidí aprovechar cada oportunidad Fui dado de baja en la fuerza aérea Y comencé a planificar una nueva vida Planifiqué los siguientes 30 años de mi vida E ingresé a la Universidad de Kellogg Decidido a ser gobernador de Michigan O tal vez senador de los Estados Unidos Solo pensaba en mí Y en quien pudiera ayudarme a llegar a la cima Me había convertido en un joven duro Cínico con respecto a la vida Y los cristianos en particular Me resultaban dignos de desprecio Toma la mesa de luz y la arroja por el balcón Oigan La chica queda perpleja, ¿entienden? Pero es profesional Piensa que el hombre es un fetichista o algo así Y entonces continúa desvistiéndose ¿Por qué no cambiamos de tema? ¿Por qué? Esos estudiantes son cristianos y el profesor también ¿Y? Podrían ofenderse ¿Y por qué se iban a ofender? Es probable que ni entiendan lo que digo A ver, los cristianos tienen dos cerebros, ¿no creen? Uno ausente y el otro que salió a buscarlo Oye, ¿quieres que termine el chiste? Tengo uno mejor para ti Un ebrio se tambalea por el bosque No entiende lo que hace Y se cruza con un pastor Que bautiza personas en un río Camina hacia el pastor Este huele el alcohol en su aliento y le dice ¿Estás listo para Jesús? A lo que el ebrio responde Claro que sí Luego el pastor lo toma del cuello Lo hunde en el río Después lo saca y dice ¿Ya viste a Jesús? El ebrio escupe agua y dice No, no El pastor se sorprende Toma al hombre del cuello Lo hunde en el agua otra vez Lo sostiene bajo el agua Lo saca y le dice Por el amor de Dios, hijo ¿Ya ves a Jesucristo ahora? El sujeto se seca los ojos Luego respira y dice No, señor No lo puedo encontrar ¿Seguro que aquí fue donde cayó? ¿Te gustó mi chiste? Tal vez tengas uno mejor O tal vez una gran historia Igual que la de Jonás y la ballena Esa sí es una buena O tal vez la de Noé y su crucero de lujo Bienvenido a nuestra mesa, señor ¿McDowell es su nombre? Así es Es un placer Oigan, ¿qué tienen de especial ustedes? ¿De qué habla? Bueno, todos saben que son cristianos Y que en realidad son muy pocos Y más usted y otro profesor Y estuve observándolos ¿En serio? Sí Y hay algo que no entiendo ¿Qué les hace creer que son tan diferentes al resto? ¿Diferentes? Sí, bueno Aquí veo caras bonitas Lo admito Muy bonitas Y, eh Todo el tiempo parecen felices Tal vez les lavaron el cerebro Probablemente Tenemos nueva vida ¿Nueva vida? Entonces, ¿se reencarnaron o algo parecido? Por Jesucristo ¿A quién piensas que le mientes? Yo no miento Sí, hablas de la Biblia y la iglesia Es solo religión Y si hay algo que yo no soporto Es la religión Yo no hablé de religión, amigo Yo dije Jesucristo Jesucristo Es una mentira Tenemos nueva vida por Jesucristo ¿Jesucristo qué? Aunque haya existido ¿Cómo un hombre que vivió hace tantos años Puede influir en la vida de alguien hoy? Es lo que tendrás que averiguar No, ¿qué tengo que averiguar? ¿Leer la Biblia y poner mi fe en cuentos de hadas? No puede ser, linda No deberías creer en eso De hecho Si logras refutar la resurrección Demostrarás que tienes razón ¿Por qué? La resurrección Que Jesucristo se levantó de entre los muertos Refutarás al cristianismo Si pruebas que nunca sucedió Demostrarás que es lo que afirmas Un mito, una fábula Es una gran idea Sobre esto siempre hablo en serio ¿Sí? Pues yo también Veremos qué revela tu investigación Fue lindo charlar con ustedes Bueno, espero volver a verlo, señor McDowell Me llamo Josh Josh Y la próxima Debes prepararte ¿Prepararme? Espero que no sea verdad Yo hablo muy en serio Sí, bueno, veamos con qué me encuentro Y no se enfaden conmigo cuando los haga ver como tontos En absoluto Que tengan un buen día Oigan, les pediría que me voten en las elecciones Pero ustedes son tan pocos Que creo que no haría mucha diferencia Estaba decidido a demostrarles que se equivocaban sobre el cristianismo Se los quería restregar en la cara a decir verdad El problema fue que no encontré material suficiente en la biblioteca de la Universidad de Kellogg Que probara mis argumentos Y es curioso cómo pasan las cosas Empecé a pensar en ir a Europa A estudiar los manuscritos originales Que sabía que se encontraban en algunas bibliotecas Fue a comienzos del verano de 1958 Tenía dinero Eso no era problema Así que viajé a Inglaterra Y comencé a leer todo lo que llegaba a mis manos Leí las obras de muchos escépticos famosos También estudié los escritos de un pequeño grupo de personas Todos expertos en sus propias áreas Comenzaron siendo ateos Y luego se convirtieron en cristianos Esto me intrigaba Y quería descubrir por qué ¿Qué los llevó a cambiar? Había un Lord Littleton Que luego se convirtió en ministro de Hacienda Gilbert West Sir William Ramsey Frank Morrison C.S. Lewis Todos preparados, exitosos Y escépticos Que comenzaron a creer luego de estudiar la evidencia Durante el mismo viaje Fui a Alemania Francia Y a Suiza Recorrí varios museos y bibliotecas Y contemplé las vitrines que protegían libros y manuscritos antiguos No sabía leer en griego ni greo Pero sabía que los manuscritos eran reales Y estudié el origen que significaba de cada uno Regresé a Inglaterra Y un día o dos antes de mi regreso a los Estados Unidos Visité una biblioteca al noreste de Londres Era una biblioteca pequeña que alguien me había mencionado Y tenía varios libros y manuscritos que quería investigar En ese punto yo estaba agotado, muy cansado Recuerdo que eran las 6.30 de la tarde Y me recliné en la silla Puse las manos detrás de la cabeza y afirmé Es cierto Y lo dije otra vez Es cierto Y otra vez Había comenzado el viaje como un universitario odioso, agnóstico Que consideraba tontos a los cristianos Había viajado para refutar sus creencias y desmentir la resurrección Pero tras mi investigación y a pesar de mis prejuicios Descubrí que no tenía una defensa válida La evidencia histórica revelaba todo lo contrario Y vi que mi rechazo a la Biblia y al cristianismo Se basaba más en la emoción que en el intelecto No estaba listo para convertirme en cristiano Pero debía admitir que había evidencia convincente que considerar Evidencia que exigía un veredicto Y se acercó corriendo Después De regreso en Michigan Continué mis estudios universitarios Y comencé a asistir a una pequeña iglesia Llamada Iglesia de la Biblia de Factorville El nombre del pastor era Fay Logan Él sabía lo que estaba pasando Y un día preparó un sermón especial para mí Pero que quede claro La salvación eterna no es solo un ejercicio intelectual Nos salva la fe y el creer en Jesucristo Les haré una pregunta ¿Están listos para recibir el regalo de la vida eterna Que Jesús les ofrece en este momento? ¿Creen en Él? ¿Están listos para entregarse? Repasemos lo que esta entrega implica Sé que soy un pecador y necesito salvación Segundo Creo con mi corazón Que Dios resucitó a Jesús de la muerte Tercero Yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Dios Sabía que debía responder Pero no pude Tenía miedo Me aterraba pensar que al recibir a Cristo como Salvador y Señor Cometería un suicidio intelectual También temía lo que mis amigos dijeran Tenía miedo de lo que pensaran El Espíritu Santo los invita a todos a confiar en Jesús Como su Señor y Salvador personal ¿Quién viene? Entonces, gracias a Dios Uno de esos amigos se acercó y me preguntó ¿Quieres que te acompañe? Las personas piensan que me volví cristiano por una cuestión intelectual Eso no es cierto Todo el estudio, la investigación Esa fue la forma de Dios de llamar mi atención Y no le resto importancia Porque sin ella jamás habría considerado el mensaje De la Biblia Josh Esta Biblia es para ti La puerta que yo había cerrado cuando tenía 11 años Se volvió a abrir Y comencé a entender que Dios es amor Y que me ama Que está ansioso por entablar una relación conmigo Y desde ese día Con la ayuda del Pastor Logan Comencé a aprender sobre la vida cristiana No fue la evidencia la que me llevó a Dios Fue su amor Te he amado con amor eterno Con ternura te he traído a mí Es lo que Dios, en su misericordia, hizo por mí Ese es él, ya llegó George, ella es mi novia Gay Es un placer No quería amar a mi padre ni perdonarlo Quería seguir odiándolo Creía que él había matado a mi madre y destruido la familia Por años de noche soñaba maneras de matarlo sin ser atrapado por la policía Y ahí estaba yo, un nuevo cristiano, todavía decidido a odiarlo Oye Papá, tengo algo más que decirte Te quiero mucho No sé quién estaba más sorprendido Él al escuchar lo que dije O yo al decirlo En ese momento supe que era cierto Estaba acostumbrado a amar a quienes amaba Pero jamás tuve la capacidad de amar a quien odiaba Yo odiaba a mi padre Y ahora me superaba el amor por él El cristianismo era real Bien, George, ¿y tus estudios? Aún sabiendo que era cierto Que Dios me amaba incondicionalmente Había cosas que eran difíciles de superar No puedo, pastor No lo haré Es doloroso George Si esto es el cristianismo Tal vez debo olvidarlo No puedo Lo siento, pastor Pero esto es demasiado pedir Yo no te estoy pidiendo nada Nadie lo entiende Y cuando llegaron al lugar Al que llamaban Calvario Allí lo crucificaron Y dos ladrones se encontraban A su derecha e izquierda Y luego Jesús dijo Padre, perdónalos Pues no saben lo que hacen En total fue un proceso de seis meses Y sin la paciencia y sabiduría del pastor Logan Jamás lo habría logrado Y al lograrlo No sentí emoción alguna Mi motor fue la fe La obediencia Sabiendo que era lo correcto Recuerdo que deseaba No encontrar el lugar Donde él vivía Pero sí lo encontré Lo llamé Y se lo dije Iría a verlo No voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a la grabación ¡Gracias! Josh Wayne Wayne Lo que me hiciste estuvo mal Y tú sabes que fue así Pero vi Yo vi que Cristo Es mi salvador Mi señor Y por eso vine a decirte Yo vine a decirte que Cristo murió por ti Y también por mí Te perdono, Wayne Ven, vamos a jugar ¿Puedo subir, ma? Bueno, está bien Llámame Sujétate Una cosa más, Wayne Que nunca me entere que tocaste a otro pequeño Lo lamentarás La cosa más, ¿sabes? Lo lamentable Lo lamentable Gracias por ver el video Pero los hebreos aceptaron a Jesús, eso no es verdad Bueno, el puente creo que es el amor No es un dibujo en la arena, es una relación, una relación personal Apoyo lo que dijo Lutero Dios escribe el Evangelio no solo en la Biblia Sino en los árboles, las flores, las nubes, los astros Estuve pensando, George Debes ir a la Universidad de Wheaton ¿De Wheaton? ¿Dónde es eso? Cerca de Chicago, es donde Billy Graham me estudió Será muy duro académicamente, pero tú puedes con los desafíos Sabe, Pastor, estuve pensando en ser abogado ¿En serio? Sí Bueno, decidas lo que decidas, Wheaton te ayudará a tener éxito En Wheaton tuve tiempo para dos cosas Estudiar y trabajar Por las tardes tenía un empleo de mediodía Entregando informes administrativos para las secundarias locales ¡Esto, dimos! ¡Esto, dimos! ¡Esto, dimos! ¡Suscríbete al canal! Como resultado del accidente, sufrí un desgarro de los ligamentos del cuello y me lastimé gravemente la espalda. Luego de cuatro días en terapia intensiva, pasé otra semana y media en el hospital. Los médicos sabían que mi recuperación sería gradual y decidieron que debía recuperarme en casa. ¡Qué ironía! El hombre que me chocó era un conductor ebrio. ¡Gracias por ver el video! El plan era que me quedara en casa, donde me cuidaría una enfermera. Pero ella llegó tarde. Mi padre fue quien recibió la ambulancia. Por aquí, por favor. Ya apartamos los muebles. Con cuidado. Gracias. 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 Pasaron unos cinco minutos y mi padre entró al cuarto. En realidad no entró a la habitación. Se quedó en la puerta. Yo no podía mover la cabeza, pero lo vi por el rabillo del ojo. De inmediato noté dos cosas. Una que estaba sobrio y la otra que lloraba. Yo no podía moverme en absoluto, excepto los ojos. Él iba y venía por el cuarto sin decir nada. Yo lo seguía con la mirada como podía. Josh. 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 A pesar de lo que soy, ¿cómo puedes quererme? Papá. Aprendí una cosa. Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Jesús espera tener contigo una relación personal. Él salió de la habitación. Habrán pasado unos cuarenta y cinco minutos. Entonces volvió. Josh. Si Jesús hará en mi vida lo mismo que hizo en la tuya, quiero conocerlo. Tú tendrías que invitarlo a tu vida. Ábrele tu corazón y pídele. Dios. Si eres Dios. Mi papá dijo una plegaria simple. Una plegaria de granjero, la llamo yo. Yo solo podía llorar. Por favor. Ven a mí. Música Cuando llegué a Cristo, mi vida cambió mucho en cuestión de un año o un año y medio. Pero cuando mi padre decidió hacerlo, no tardó en cambiar. Lo vi hacerlo frente a mis propios ojos. Fue como si alguien hubiese encendido una lámpara en su vida. Y en una ocasión, después de eso, volvió a tocar el alcohol. Solo lo llevó hasta sus labios y eso fue todo. Todos recuerdan cómo era yo. Melebrio del pueblo. Era una vergüenza para mi familia. Tom, tú estabas ahí ese día cuando Junior se llevó la casa. Me tambaleaba de lo ebrio que estaba. Era una vergüenza. Y saben que mi mujer falleció. No puedo recompensarla, pero les cuento una cosa que pasó aquí en este café. Y fue que mi hijo Josh me dijo, Papá, te quiero mucho. Esas fueron sus palabras. Papá, te quiero mucho. Como resultado de la decisión de mi padre de confiar en Cristo, muchos vecinos del pueblo reconocieron a Jesucristo como Salvador y Señor. Todo gracias al cambio de vida del ebrio del pueblo. Ojalá mi madre hubiese podido verlo. Catorce meses después, murió mi padre. Tuvieron que extirparle una parte de su estómago. Su hígado estaba destruido. Tras treinta años de bebida. Yo estaba en la universidad cuando sucedió. Y todo eso me lleva a cuando la historia comenzó. Esa noche salí corriendo de la capilla Edman. ¿Quién irá? Dijo el orador de la capilla citando al profeta Isaías. ¿Quién pondrá sus dones al servicio de Dios? Sin duda no iba a ser yo, aún siendo alumno de la universidad de Wheaton. Todavía tenía sentimientos de inferioridad. Aún cargaba con las cicatrices de los abusos y la violencia y de una familia desmembrada. Sabía que podría ocultar todo a los demás. Pero ¿cómo ocultarlo de mí mismo? Recuerdo que pensé, tal vez deba alejarme. Tal vez deba abandonar la fe. Como cristiano, todo el tiempo oía que Dios quería que usara mis talentos para su gloria. Eso significaba un gran problema para mí. Sentía que no tenía nada que ofrecerle a Dios, salvo debilidad y fracasos. Mi historia de vida no tenía un final de cuentos de hadas. Y luego hice algo que jamás pensé que haría. Me detuve y dije... Dios, solo tengo fracasos. Pero si tú tomas mis debilidades y te glorificas en ellas, yo te serviré cada vez que respire. Y esa es mi historia, amigos. Es la historia de cómo Dios me salvó de la destrucción. Cómo Él eligió las cosas más simples para desconcertar al fuerte y sabio. El resto, como dicen, es historia. El resto, como dicen, es historia. Gracias por ver el video. 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 Crecí pensando que los padres siempre te lastiman. Una de las cosas que descubrí es que el cristianismo no es una religión, es una relación en verdad. Dirás, ¿cuál es la diferencia? En una religión, hombres y mujeres trabajan para llegar a Dios a través de buenas acciones y rituales. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ofreciéndonos una relación. En una religión, muchos piensan que llegué a Cristo por toda la evidencia que documenté en mis libros. Pero no es lo que me acercó a Dios, solo me demostró que era cierto. Lo que me llevó a Dios fue su amor. Dios me amaba tanto que de ser la única persona viva, Cristo habría muerto por mí y también por ti. Me dirás, Josh, quiero conocer a Cristo en persona. Quiero saber que me perdonó. Quiero saber dónde pasaría la eternidad si fuera a morir hoy. Y sí, puedes. Llegamos a Cristo por la fe con una oración que expresa nuestro deseo. Y posiblemente la oración que yo hice te ayude a expresar ese deseo a Dios ahora e invitar a Cristo a tu vida. No te pido que bajes la cabeza, ni te pido que cierres los ojos. Porque hace años aprendí que la clave de la oración no está en la posición corporal, sino en la actitud del corazón. Esta es la plegaria que yo recé. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdóname y purifícame. Ahora confío en ti como Salvador y Señor. Ingresa en mi vida. Agradezco que creo en ti. En nombre de Cristo. Amén. Si compartiste la plegaria conmigo y fuiste sincero, quiero que en los próximos días vayas a buscar a un seguidor de Jesús. Y quiero que le digas la decisión que has tomado. Luego haz lo mismo que hice yo. Busca una Biblia. Encuentra el capítulo 3 de Juan del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lee Juan 3, tres veces. También quiero ayudarte a crecer. Quiero ayudarte a ver que Cristo cambia tu vida desde tu interior. Visita mi página web. Es josh.org.andonted. Y compartiré contigo muchas cosas de mi página que te ayudarán a ver cómo Dios cambia tu vida para siempre. Te agradezco mucho que me dejes ser parte de tu vida. Dios te bendiga. Amén. 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 Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.